Los accidentes de tránsito siguen generando dolor en muchas familias salvadoreñas. A pesar que los siniestros viales muestran un descenso del 15% en este periodo vacacional, las personas lesionadas y los fallecidos son los que ponen la nota negra en esta Semana Santa, ya que presentan un incremento en comparación con el año anterior. En el 2021 tuvimos 87 personas lesionadas, este 2022 hemos registrado hasta de este día o en las mismas fechas un total de 95. Personas fallecidas teníamos 13 y ahora tenemos 18. Accidentes de tránsito teníamos 167 y ahora tenemos 142. Realmente hemos tenido un leve incremento en personas lesionadas, básicamente un 15% en personas lesionadas y un leve incremento en el tema de los fallecidos. Igual son personas, son víctimas que lamentaron. De acuerdo al Viceministerio de Transporte, la distracción de los conductores y el irrespeto a los límites de velocidad siguen siendo las principales causas de accidentes. El último balance de emergencias atendidas durante las vacaciones ha puesto en alerta a las autoridades. Desde el 9 de abril hasta la fecha se reportan 32 rescates, 56 incendios y 28 personas que han sido detenidas por conducción temeraria. Hay que recordar también que tenemos a los gestores de tráfico que hoy pueden imponer sanciones a todo aquel que infrinja la ley, que infrinja la normativa vial. Este balance fue dado por las autoridades de protección civil en un simulacro desarrollado en el kilómetro 13 de la autopista Acomalapa. Ahí las autoridades también exhortaron a la población a que maneje con precaución y respetando las señales de tránsito. Alejandro Pacas para Tele2.